La muerte no es el final del camino De donde morimos los hombros Arme de un ciego destino Tú nos hiciste muy a salvo Nuestro destino es vivir Siendo felices contigo Sin padecer ni morir Cuando la pena nos alcanza Por un hermano perdido Cuando era Dios por un oído Busca en la fe su esperanza En tu palabra confiamos Con la tempestad de Dios Ya le has devuelto la vida Ya le has llevado a la luz Cuando Señor resucitaste Todos vencimos contigo Nos regalaste la vida Como en Bretaña al amigo Si caminamos a tu lado No...